Los días tristes se olvidan rápido con una visita a la cantina más divertida de Sambo. Bueno, los días felices también. Pero yo andaba low mood y salí con una amiga a este lugar que es la mezcla ideal de un traguito de alegría y el mejor ambiente, porque sí que se pone buena la noche aquí. La única que abrió sus puertas en octubre del 2020 es espectacular y tiene unos spots preciosos, incluso en mi lugar favorito, el baño. Empezamos la noche pidiendo una michelada porque aquí son súper ricas y una margarita que en las innumerables ocasiones que he venido, he pedido hasta la jarra, que funciona excelente para compartir entre varios en una mesa. De entrada mi amiga pidió las gorritas de pulpo y yo ordené mi plato favorito de este restaurante que es la quesadilla la única. Es deliciosa y siempre la pido. Por recomendación mi amiga pidió la tan pequeña, que estaba espectacular en el término exacto que pedimos. Para finalizar probamos juntas un creme boulet de cajeta. Pero la historia no acaba ahí. Ese día hubo un homenaje a Juan Gabriel y encendió a toda la gente porque nos puso a cantar esos clásicos que nunca fallan. Después el DJ, que en serio es el mejor, nos puso a bailar y seguir ordenando margaritas por el resto de la noche.